Podría significar en algún minuto el fin de estas ventanillas de pago en los hospitales. Y es que a partir de septiembre los afiliados a FONASA tendrán acceso a un copago cero por cualquier prestación de salud entregada en el sistema público. Hay mucha gente que necesita el atenderse gratis porque no todos pueden pagar. Es tan grande la crisis económica que hayan avisos que se puedan obtener prestaciones sobre todo médicas gratuitas, me parece muy bueno. Me parece muy bien, pero también que la salud mejore, porque en cuanto a la salud las atenciones no están buenas y uno tiene que esperar mucho para que le den una atención. Hemos pagado muy poco, pero sí hemos pagado. Y ahorita si el costo es cero, es una gran ayuda para la gente de bajo recursos. El anuncio fue hecho por el presidente de la República, Gabriel Boric, y espera beneficiar a los más de 5 millones de afiliados a FONASA en tramos C y D, que hasta hoy tienen copagos asociados a sus atenciones de salud. La salud tiene que ser un derecho en donde no esté condicionado por el tamaño de la billetera de la familia. Los beneficiados son menores de 60 años, personas que pertenecen a la clase media del país y que podrán dejar de gastar un monto considerable de su presupuesto familiar anual en salud. Un ejemplo, un hombre de 50 años afiliado al tramo D de FONASA, a quien le diagnosticaron esclerosis múltiple. El tratamiento de su enfermedad costó en un hospital del país 17 millones de pesos. FONASA pagó casi 14 millones, pero él tuvo que hacer un copago de 3 millones 155 mil pesos. A partir de septiembre, ese copago será cero. No hay ninguna excepción, no hay letra chica. Todas las prestaciones realizadas en la red pública de salud, desde el norte hasta el sur más extremo, van a ser gratuitas. Son más de 2.500 prestaciones las que están asociadas a la modalidad de atención institucional. El cambio no requiere un proyecto de ley, así que será una realidad apenas se publique en el diario oficial. Eliminamos esa barrera del acceso en todo el FONASA, en todo el sistema público de salud, a partir del 1 de septiembre. Los beneficiarios no necesitan hacer ningún trámite. En ese momento también estaremos preparados internamente para que los sistemas de atención y también los sistemas informáticos, computacionales, ya estén disponibles a esta nueva forma de administración. Y aunque para algunos la medida apunta hacia el objetivo correcto, no solucionaría un problema actual y ya crónico del sistema de salud público. Las listas de espera, que según un estudio de Ipsus de la Universidad San Sebastián, pueden alcanzar hasta los 906 días de espera, con un promedio de 574 días. A dos millones de personas que están en la lista de espera le estamos diciendo, no se preocupe, se le acabó el copago, pero sigan la lista de espera. Tendría muchísimo más efecto si es que simultáneamente se interviniera al sistema público de salud para que aumentara su capacidad de producción y la capacidad de atender a la población beneficiaria. Sin duda un desafío aún pendiente, sobre todo si se considera que el copago cero puede incluso impulsar un mayor uso de una red pública que presenta claros signos de saturación. Una tarea en la que según autoridades del gobierno ya se está trabajando.